¿Por qué la República Dominicana no puede tener aviones supersónicos de combate? Cuando vinieron, no sé si eres dominicano, fuiste al 75 aniversario de la Fuerza Aérea, vinieron también ofertando F-16, y entonces también vinieron los brasileños ofertando los supertucanos. Y la Fuerza Aérea se decidió por los supertucanos porque cuestan 700 dólares la hora de vuelo, y los F-16 jodaban 1700, aparte de todo el aparato logístico que hay que tener para mantener un F-16. Fue una gran baja porque los supertucanos son aviones de ataque y no tenemos aviones de combate, así que nos quedamos flaqueando ahí, deberíamos tener por lo menos uno o dos aviones de combate interceptores supersónicos, o si acaso, por la corrupción que hay en el país actual. No creo, en verdad, que sea por la corrupción, porque si hay corrupción para comprar un avión, también puede haber la misma corrupción para comprar otro. Simplemente no se decidieron por esa compra. y puede darse el caso en el futuro de que con la baja en el precio del F-18 y también del F-16, tal vez podamos comprar uno o dos, no sé. Pero no creo que sea en verdad por la corrupción. El caso es que nuestra isla es muy pequeña. Apenas nosotros tenemos 300 kilómetros de longitud, o sea, desde la parte este hasta la frontera con Haití. Y hacer misiones de intercepción se podrían hacer con los supertucanos. Y lo que más nosotros necesitamos, por ser muy montañosos, son los helicópteros. Y nosotros tenemos bastantes helicópteros. Pero deberíamos, y te doy la razón ahí, sub cero, de tener al menos uno o dos aviones para intercepción. Se usaría mucho en la guerra contra el narcotráfico, para interceptar los narcovuelos. Pero si ya sería en una guerra contra cualquier otro país, ya por el aire nos ganarían. Eso está claro. Incluso en el escenario que hicimos de la invasión a la República Dominicana, dijimos que la Fuerza Aérea no utilizaría los aviones para luchar contra los invasores, sino para apoyar al ejército en los combates. O sea, los retraería, los ocultaría para usarlos cuando sea necesario. Porque son blancos fáciles. Un avión de ataque es un blanco fácil para un avión de combate. Porque el avión de ataque no puede atacar a otras aeronaves. Así que sí, nuestro punto débil principal es la Fuerza Aérea en caso de guerra. Si República Dominicana no es capaz de mantener una aerolínea pública, o sea, una aerolínea del país, de pasajeros, tampoco es capaz de mantener aviones supersónicos de combate en tanto tiempo. Porque si llegaríamos a tener alguno, serían muy pocos, uno o dos, como muchos, aviones supersónicos de ataque. Bueno, no sé por qué hacen la comparación entre aviones civiles y militares. Por eso, por la corrupción, ¿de qué hay en el país? Es que el mantenimiento de una aerolínea pública depende del éxito comercial que tenga, pero la parte militar depende del presupuesto asignado para esos fines. Y no sé, yo no los relacionaría, o sea, una cosa no justifica la otra. La imposición o el impedimento de operar una no abarcaría a la otra. Aquí hay, hubo una aerolínea estatal, y al final le vendieron el avión principal a Estados Unidos para usarlo como avión cisterna. Pero sí, la corrupción es nuestro principal problema. Es que la República Dominicana ya ha pasado por diferentes aerolíneas, que fue Dominicana e Ir. Actualmente la última fue llamada Pagua Dominicana. Pero claro, también se fue al fondo, ¿no? Porque no podía mantenerla. Sí, pero Pagua estaba utilizando los M90 y los M91, o sea, los aviones McDonnell Douglas de la Guerra Fría. Y esos aviones, el mantenimiento era muy caro. Y además, bueno, lo sacaron de Estados Unidos por eso. Inclusive, en los dos últimos vuelos, bueno, en el último vuelo que yo me monté en un M91, tuvo un problema hidráulico en el aire. Y el piloto, utilizando el empuje de los motores, fue que pudo llegar y aterrizar. Cuando aterrizó en la pista, dejó aceite por todas partes, y nos tuvieron ahí una hora y pico en lo que limpiaban. Y el avión, ese mismo año, en donde se montó un familiar, se prendió en fuego uno de los motores. El año siguiente, lo sacaron todos. Entonces, cuando yo me enteré que Pagua Dominicana estaba usando los M90 y los M91, que yo dije, la abuela de ellos que se va a subir en uno de esos. O sea, también el tipo de avión incluye mucho. Yo debiera usar los, no sé, los A320, que son aviones de bajo presupuesto. No, los aviones que compró República Dominicana o que adquirió para esa tarea, eran demasiado caros haber comprado Boeing 737, que son, equivalen a lo mismo, son más modernos y son más seguros y más de hacer mantenimiento. Que yo dudo, pero no tengo. O sea, tengo esperanza, pero dudo. Fue como también un comentario que hizo un fan de que República Dominicana necesita un portaaviones. Yo, claro que no necesitamos un portaaviones. Los portaaviones son para proyección de poder y las fuerzas dominicanas son para defensa, no son para conquista. Entonces, nosotros no tenemos necesidad de tener un portaaviones. Imagínense, no podemos tener aviones supersónicos regulares en nuestra fuerza aérea y tú quieres que tengamos un portaaviones. Que podría costar 300 veces lo que cuesta un portaaviones normal con ese asunto de la corrupción. Lo que sí que aportaría, en vez del portaavión, buenas flotas, porque estamos rodeados de agua. Flotas marinas estarían muy bien. Sí, en verdad, eso sí necesitamos. Nuestra armada necesita mejores buques y más cantidad también. A materia de equipamiento personal, también lo vi en el último desfile, que les tomé fotografías. Pero los buques, necesitamos un par de buques modernos con buena tecnología.